Virgo, bienvenido a tu horóscopo semanal. Vamos a ver qué trae el destino para ti. No ignores este video. Si llego hasta ti, probablemente es por algún mensaje especial que te quieren dar tus ángeles. Nada es casualidad en este plano terrenal. Por favor, recuerda eso. Quédate para ver qué te trae el destino. Si crees que este video podría ayudar a más personas, puedes compartirlo. ¿Listo? Ayúdate que yo te ayudaré. El mensaje de tus ángeles esta semana como decreto es el número 15. Dice, su amor por los demás es poderoso y es capaz de compartir su don de amabilidad por todas partes. Su naturaleza curiosa y social lo ponen en contacto con una variedad de personas, todas las que se beneficiarán de sus cálidas y sinceras palabras de sabiduría. Escriba por favor en los comentarios, soy sabio, soy sabia. Virgo, le anuncio que usted esta semana conocerá a muchas personas nuevas. Virgo, le anuncio que muchas personas van a estar halagando tu sabiduría, tu ingenio, tu inteligencia. Virgo, te anticipo que es una semana donde tus victorias van a hacerte sonreír porque siento yo que te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo. Escribe por favor en los comentarios, soy sabio, soy sabia. Amén. Que así sea en nombre de Dios. Vamos a ver cuál es el mensaje de mis ángeles respecto al amor para las personas del signo Virgo. Esta semana que trae para Virgo, el amor que trae, que trae angelitos. Mándale un mensaje especial a mi Virgo querido. Veamos Virgo. Una sola carta por favor. Ahí leí. Quédese a sí mismo primero. Leí por ahí. Sin embargo voy a sacarte. Ahí está. Muchísimas gracias. Romanticismo. Se viene un romance muy bueno, pero siento yo, viste lo que te dije hace rato que alcancé a ver la carta que decía Quédese a sí mismo primero que estaba por allí. Voy a ver si la encuentro. Aquí está. Y siento yo que primero para pertenecer a cualquier vínculo debo quererme llamarme a mí primero. Respetarme a sí mismo me vuelve más atractivo y me permite luego entrar a un romance donde mis sentimientos pueden ser vividos como tienen que ser. En ambas cartas se ve tú unido a otra persona, Virgo. Te anuncio que muy pronto, exactamente 15 a 10 días, una persona en tu vida se ve muy fuerte, demasiado fuerte, Virgo. Independientemente de que esté solo o sola, se ve esta persona entrando. Mensaje del oráculo para el signo Virgo. No olvides colocarlo en los comentarios. Yo decreto, yo afirmo, hecho está. El que tiene fe verá resultados. Veamos, ¿cuál es el mensaje especial del oráculo para Virgo? Lo que respecta a esta semana. Gracias. Ay, los amantes. Tal cual te dije. Máximo de 10 a 15 días, Virgo. Yo lo veo a usted relacionado con alguien, yo lo veo a usted en la cama de alguien, yo lo veo a usted besándose con alguien. La carta de los amantes es una carta de unir dos almas, dos cuerpos, dos espíritus. Usted será unido al cuerpo, al alma y al espíritu de otra persona. Virgo, prepárese, Virgo, porque lo que viene de aquí en adelante va a estar fuego. Me encanta que ya te llegara la hora de ser feliz en lo sentimental, porque el 2023 fue un año raro respecto al amor para ustedes. Vamos a ver cuál es la energía, ¿sí? Vamos a ver el desarrollo de tu lectura, Virgo. Y vamos a ver cuál es esa energía que traen los ángeles para ti. Virgo Tarot, la carta de la rueda de la fortuna. Es tiempo de la liberación, es tiempo del avance, es tiempo de soltarte, es tiempo de una nueva historia que vamos a crear contigo, Virgo. Y donde tú serás el gran protagonista. Siento que es una semana donde cada decisión tendrá un propósito y un fin y una consecuencia, por supuesto, pero que al final todo será favorable. La rueda de la fortuna también representa pruebas pequeñas que el destino mismo te va a estar poniendo para saber si aprendiste o no una lección que sabes que tienes que aprender. A favor, la carta del siete de espadas, que no te vas a dejar engañar de absolutamente nadie, que vas a ser muy astuto o astuta. Vas a identificar las intenciones verdaderas de la gente. En contra, que tienes un corazón muy grande y siento yo que te da pesar, lástima de pronto hacer quedar mal o tratar mal a las personas o poner ciertos límites. Siento yo que a veces te pasas de buena gente, Virgo, y esto juega en tu contra esta semana porque siento que se pueden aprovechar de ti. El mensaje final para ustedes es la carta de la justicia divina. Nosotros estamos empezando a hacer una obra contigo, Virgo. Simplemente déjate guiar por nosotros y sé esta palabra que ellos le llaman, no obediente, sino, bueno, no recuerdo la palabra, pero tiene mucho que ver con la obediencia. ¿Listo? Sigue nuestras guías. Más o menos así es lo que te quieren decir. Ahora voy a conectar con la energía de Virgo y la persona de su interés. Quiero saber, Virgo, con quién está conectando, quién es esa persona que se acerca o cuál es la conexión que tiene ahorita Virgo con alguien, con quien está conectando. Luego veré los solteros y por último veré las exparejas. Por supuesto, no pienso dejar a un lado. ¿Listo? Vamos a ver entonces la energía de Virgo y la persona con la que fuertemente está conectando en este punto. ¿Cómo van a estar las energías para lo que es esta semana? La carta de las de copas. Empezamos con una carta muy bonita porque habla la carta del amor, la carta de las confusiones y las cartas que hablan de las reconciliaciones. Se ve muy pronto a Virgo con esta persona en una charla bastante amena. Siento yo que quizás hubo un tiempo de separación entre ustedes o hubo un tiempo donde de pronto las cosas no estaban funcionando de la mejor manera y siento que una distancia pudiera haber ayudado mucho a que ahora todo sea distinto. El ocho de bastos representa la comunicación y en especial representa el movimiento de una persona hacia usted o viceversa que trae buenos frutos. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que si usted y su persona especial ahorita mismo están en contacto cero, es muy probable que de ocho a diez días ustedes puedan hablar. Si sientes tú que tienes la claridad suficiente, Virgo, para hablar y entablar ese diálogo, toma la vocería y la iniciativa. Pero si sientes que aún te falta meditarlo un poco más, simplemente espera que pronto llegará el momento de hablar de frente con esta persona. Quiero saber cómo está su energía hacia ti, qué está pensando de ti o qué es lo que pudiera estar sintiendo por ti esta persona, Virgo y la persona con la que fuertemente está conectando. La carta del carro es una carta que ahorita mismo me da cuenta de que de pronto esta persona pudiera estar pensando que tú no quieres un avance con él o con ella. Esta persona pudiera estar sintiendo que le das la espalda o que quizás ya te olvidaste de él o de ella y que ahorita mismo puedas estar compartiendo con alguien más, acostándote con alguien más o incluso empezando una relación con alguien más. ¿Qué piensas tú respecto a esta energía con esta persona especial con la que fuertemente estás conectando? Sientes que es una persona que no te dio su lugar, que no te dio tu lugar, que no te dio la atención, que no se esforzó, que no se esmiró, sí que no respetó, que no demostró, que no luchó, que se quedó quieto, quieta. Sientes con esta persona que va muy lento, que va muy despacio, que es un poco temeroso, temerosa, o que quizás no demuestra realmente lo que tú quisieras que pasara. No toma la vocería. Energía del futuro inmediato entre tú y la persona con la que fuertemente está conectando. ¿Qué va a pasar próximamente? Mira, las dudas se van a destapar. Alguien por fin ya no tiene dudas y toma acción. Es importante que sepas que una foto o un amigo, repito, una foto o un amigo, pudiera ser el punto clave para poder entablar esta conversación especial con la persona de tu interés. Porque yo siento aquí que esta persona va a estar ayudándote a generar la claridad que ahorita mismo la conexión con tu persona especial no tiene. El mensaje y el consejo para ti que me estás escuchando es la carta de la fuerza. Sé paciente y tienes que saber esperar. No te asustes ni te dejes llevar por los impulsos. Espera pacientemente si aún no estás listo. Solteros y solteras que no hablan ahorita mismo ni salen con nadie. Siento que admiradores hay, pero siento que tu corazón aún no está preparado lo suficiente como para entrar en algo más estable. ¿Qué tal? Si te puede gustar alguien, si puedes pasar ratos agradables, si puedes disfrutar de algunas pasiones, besos y caricias, sin embargo aún está cerrada la parte energética para recibir a tu alma gemela. Yo siento que está un poco tarde, ¿no? O sea, tarda un poco más. Voy a voltear la carta al derecho para ti porque deseo que haya justicia divina contigo y deseo un nuevo comienzo en las situaciones emocionales para ti. Lo deseo de todo corazón. Bueno, las exparejas han estado meditando durante estos días de ausencia qué es lo que realmente quieren, ¿no? Algo importante que yo quiero que sepas es que siente que tiene tu atención total y esto no está bien a tu favor. Por favor, siento que es momento de darle un escarmiento a esta persona y hacerle ver que tu vida no gira en torno a él o a ella. ¿Listo? La carta del caballero de copas. Esta persona te quiere, ¿sí? Realmente quiere verte, quiere estar contigo y quiere hablar contigo. Pero hay una persona mayor, ¿sí? Que está ahí metiendo su hocico donde no debe y está mal aconsejando. Mensaje final para esta semana, la carta del 3 de copas. Será muy maravilloso todo lo que te pase esta semana. Disfrútalo, agradecete a ti mismo por todo lo que has logrado y en especial disfruta con la gente que quieres y la gente que amas. Te quiero, Virgo. Dios te bendice. Nos vemos la próxima semana, el domingo con más predicciones. Chao, chao.